Muy bien señores, y nosotros seguimos acá en vivo compartiendo la trasnoche de 360 y voz en el aire y bueno, ya viviendo la pérdida de una forma de lo que va a ser mañana el primer aniversario de Miss y para eso quiero presentarle a la banda estrella, a los que van a estar protagonizando mañana toda la joda, toda la fiesta Así que estoy hablando con Pablito, la voz de tope, ¿te cómo andás Pablito? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, acá muy bien, tranquilos, acá palpitando un poquito la que va a ser mañana el aniversario de Miss, así que contentos Así es, bueno, vienen teniendo mucha repercusión en el público cordobés Bueno, sí, estamos tocando bastante, no solamente en la ciudad de Córdoba, sino bueno, hacemos algo en el interior Este fin se llama no estar en Cruz del Eje el sábado, así que hay en Madero, así que bien, la verdad que contentos con toda la banda Estamos con muchas fechas, estamos tocando mucho y la verdad que hacemos lo que nos gusta, así que estamos buenos Hola, Pablito, ¿me escuchás? Hola, Pablito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 10 puntos, impecable, la verdad que contento, muy bien Bueno, me alegro, ¿cómo surgió la banda? Usted tiene una historia muy particular Tenemos una historia un poco particular, somos, la mayoría somos, somos y algunos ex jugadores del club de tabla de rugby Así que bueno, somos una banda de rugbyers, como quien diría, sumado, bueno, algunos amigos más De Cruz del Eje, de Villa del Soto, así que bueno, en la banda somos ocho integrantes Y bueno, estoy adicto en la cuestión de que ahora, así que somos algunos de Córdoba, otros de Río Tarcero, otros de Villa del Soto, otros de Cruz del Eje Así que bueno, está todo el área del tema Y Pablo, ¿cómo hacen para los ensayos? Bueno, en realidad, la mayoría de los integrantes de la banda tienen asiento en la ciudad de Córdoba Entonces no es tan complicado, a pesar de ser de los lados, han venido a estudiar a Córdoba O han venido a trabajar acá, y bueno, se desarrollan, desarrollan su vida cotidiana en la ciudad Y bueno, así que no es tan complicado el tema de la Junta de Prensa del Área Muy bien, ¿alguna vez pensaban tener tanta repercusión? Porque digo, se convirtió en una banda, acá en Córdoba, muy importante Creo que es una de las pocas bandas con una cumbia distinta, entretenida Y que de alguna forma causa mucha repercusión en cada boliche, en cada presentación que hacen Bueno, en realidad nosotros, la premisa de la banda es hacer divertida la gente Cuando se formó la banda, había muchos estilos diferentes en cada uno de los integrantes Había algunos que tocan folclore, otros que hacían rombo Y bueno, cuando nos juntamos dijimos, vamos a darle la forma a la banda Para que la banda se encargue de hacer bailar a la gente Que creo que es lo que la gente cuando sale busca, divertirse, bailar, y bueno, para hacerlo bien Así que, bueno, es lo que tratamos de avanzar Hacemos un mix de cumbia, reggaetones Hacemos adaptaciones, por ejemplo, de yusha, de eso y todo Cosas para que la gente se divierta, la pasa bien Ahora, Palito, vos hablás con una humildad Y yo te digo, yo te he visto muchas veces, ya he visto tu banda Lo has visto con Milma Palma, o en Boliche del Cerro Y la verdad es que la rompen, lo estuve diciendo toda la semana Bueno, bueno, muchas gracias Ojalá que a la gente le siga gustando y nos siga haciendo ver Que compete una banda para que la gente baile, te divierta y bueno, y la pase bien Que es la premisa que tenemos todos nosotros, toda la banda Aparte, creo que lo importante es que la pasen bien ustedes Y esa alegría se transmite ahí nomás, al toque, ¿no es cierto? Es que es así, cuando la banda se divierte, la gente se divierte Y es verso, ¿viste? Cuando nosotros vemos que la gente se divierte A nosotros nos incentivos a ir haciendo cosas Y es verso Ahora, ¿qué se lo tenemos a una fecha importante? Para la primavera, el 20, nos vamos a Cebra a tocar la noche El 21, vamos a estar en una fiesta primera Después vamos a estar en un evento, creo que en Carlos Paz Después del 23, nos vamos a jugar a tocar con Gaporni O sea, tenemos bastantes fechas, ¿viste? Esto está bueno Así es ¿A Gaporni puede ser de alguna forma algún referente de ustedes? En realidad Gaporni creo que hace otro tipo Topete hace algo de cuartito, hace algo de reggaeton, algo de cumbia Algunas adaptaciones Creo que Gaporni hace cumbia más canchera Claro Y lo hace en cumbia Está bueno, y es buenísimo Estamos todos con ellos ahí en el espacio quality Y ahora tenemos que tocar en San Juan el 23 Y el 5 de octubre, provincia Toca Topete y Gaporni, la misma cocina Ah, perfecto Perfecto, ahí estaremos Y mañana contanos algún adelanto de lo que vamos a vivir mañana En el primer aniversario de Mins Bueno, la verdad es que muy contento De que la gente de Mins nos haya invitado al evento Sabemos la importancia y lo trascenden De que comprar un aniversario en el boliche No deja de ser algo menor Así que para nosotros es un gustazo poder ir Y poder transmitirle lo que nosotros hacemos siempre Vamos a hacer un show dinámico Cálculo que alrededor de una hora Debemos meter bastante tini entre el show Así que la gente se va a divertir Va a bailar Y bueno, ojalá que realmente sea una gran fiesta para todos Así es Palito, tengo otra consulta ¿En qué te diferencias? ¿En qué se diferencia Topete? No de Agaporni, sino de otras bandas Que también han surgido en esta clase nueva de música Bien Creo que Topete tiene un estilo particular Porque hace un mix de ritmos Creo que Topete hace un mix de ritmos O sea, Topete no se enfoca únicamente en la cumbia O en el cuarte Sino que creo que hace cumbia, algo de cuarte Todo algo de reggaeton Algo de música adaptada Entonces no se focaliza en un estilo musical Sino que varía en varios Creo que eso es lo que caracteriza a la banda Creo que eso lo puede diferenciar Bueno, nosotros mañana vamos a estar todos presentes Todo el equipo de 360 y vos en el aire Así que Ahí está Ahí está Cuando quieran a ver la banda también, ¿no? Por supuesto, están todos invitados Por supuesto, mañana te veo Y organizamos alguna que otra juntada En algún boliche junto a Topete Bueno, así que Bueno, el nombre de Topete De toda la banda De Rodrigo De Ledo De Mauro De Cristian De Nico De Tato De Chula Y mío Les mandamos un abrazo De toda la radio Y gracias por invitarnos Bueno, a esta nota A todos Y ojalá que Magdalena sea una gran fiesta Así lo será, Pablito Te mandamos un abrazo grande Bueno, un abrazo grande Y nos vemos mañana Chau, chau Ahí está Ahí por Pablito, Topete Y ahí escuchamos un poco ¿Te parece, Tadito? Dale, dale, dale La rompe, Topete La rompe, la rompe Te mandamos un abrazo grande De la rompe, la rompe, la rompe Y ahí escuchamos un abrazo grande